Ese Paco sí, ah, ah, aleluya, la Corcon Peña sí, ah, 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 aleluya, sí, Paco, ah, en la que el, ah, 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 aleluya, 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 ah, 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 ah Destruyo muros, sucio murmullos, mi rima, dandoos por culo, dejandoos nulos, no hay cuchillo, que pelan si tan duro, puro chulo, nunca en apuros, pego duro, chillo No soy mudo, en el micro aullo, metiendo bulla, aleluya, llega el en sí, que entretiene más que la lectura, con la frescura, con la estructura, con la soltura, cojo altura, enfermos, doy la cura, la cultura, no te escondas, no me huyas, saca tus uñas, calma en puñas, hago temblar lunas, meto tu cuna, creo la duda, mi fortuna, mente madura, no hay captura, solo tortura, sepulturas, devoro, decoro el alma, con escrituras, sin partituras, no hay ataduras, No hay dictaduras, tengo la anchura, la locura, suelto en la furia, que clausura, que tritura, armaduras, mil aventuras, mas sinaturas, sin torceduras, tu suerte duda, os veo, hasta en oscuras Aspira, 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 mi basura, aleluya, yo lo traigo, tu lo embuchas, yo lo suelto, pa' que engullas, con mi patrulla, no hay ataque, que no intuya, no hay rival, que me destruya, aleluya, yo lo traigo, tu lo embuchas, yo lo suelto, pa' que engullas, armo bulla, tu conoces, mi bravura, mas te vale, que te escabullas Derrumbo, vuestros mundos, os inundo, con palabras, yo me fundo, chungo, cuando os unto, mis asuntos, vuelo alto, y buen rumbo, ganando puntos, nunca tumbos Yo os alumbro, os deslumbro, os asombro, cuando tumbo, cuando triunfo, siempre a punto, no me oculto, os asusto, no hay indulto, traigo luto, traigo fruto, de buen gusto Tú ya sabes, lo que busco, como luzco, en mi juego, te introduzco, te conduzco, en un duelo, te reduzco, como el fuego, con el miedo, que produzco, nunca vuelco Sigue el pulso, sigo el puso, siguen presos, mis reclusos, fieles, tiendo en culto, os ilustro, os impulso, siempre tengo, mis recursos Tenga tu uso, en tu mente, el intruso, que circula, que carbura, que te burla, que depura, sigue, la compostura, configura, que inaugura, las fracturas, de cintura Ahora admira, aspira, respira, mi basura Aleluya, yo lo traigo, tú lo embuchas, yo lo suelto, pa' que engullas, con mi patrulla, no hay ataque, que lo intuya, no hay rival, que me destruya Aleluya, yo lo traigo, tú lo embuchas, yo lo suelto, pa' que engullas, armo bulla, tú conoces mi bravura, más te vale que te escabullas Sí, escabullete cabrón, profesionales armullas, soldados están aquí, sí, armando mucha, 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 bulla Soldados universales, haciendo males, por todos los finales, Aleluya, todas las guerras, cada uno a los suelto, más, y cada uno con la suya ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Coma, coma, sí Agreedes one of them, broles que saben como quería cojeros, por donde escuchaba ese negro, aleluya Aleluya, y ya, pero x Está 98, con 272 mil mus Brave cojeros Squareos anids and Join Ajá, ajá, ajá Paler Gracias por ver el video.